Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandefuegos.com Visítala por favor, hoy jugaremos con Barbería de Minions Lo primero será darle play Ok Bueno chicos, aquí dice Día de San Valentín Minions saldrá con su novia Vamos a darle a Minions un tratamiento de barba perfecto Darle un estilo de barba a la moda Hacerlo ver más atractivo Y dejar que a la chica le guste más Bueno, continuemos Ok, aquí nos indica que lo primero que hay que hacer es colocarle el champú Y al lado está una barrita que se va llenando Terminaremos de agregarlo Cuando la barra ya esté en su máximo Perfecto, ahora pasemos a lo siguiente Nos dice que agua, así que agarraremos la regadera Y será el mismo procedimiento que con el champú Obviamente se demorará un poco Ya que hay que quitarle bastante el champú Para continuar Ok chicos, vamos muy bien Y listo Ahora nos indica que todo bueno Bueno, y si nos equivocamos O sea, agarramos un producto que no es Eso hace que nos quite 500 puntos Que vamos recaudando Bueno, lo secamos Y podemos seguir Ahora pasamos a el secador Ya que le dejamos toda la barra mojada Así que bueno chicos, empecemos Ok, ya nos falta mucho Y no es que nos quite puntos Sino que nos quita vidas Arriba hay 5 corazoncitos Y cada vez que perdamos Se nos va quitando uno Si llegamos al punto de no quedar con ningún corazoncito Perdemos y tendríamos que empezar desde cero Por eso es que vamos a intentar no confundernos en ninguno Ahora podemos darle siguiente O sea, a las flechas Aquí vamos a agarrar la tijera Para poderle cortar la barba Pero obviamente la tijera No deja al mínimo sin barba Le quita más bien como lo más largo que tiene la barba Y aquí es igual Con la barrita y se va llenando Ok chicos Ahora pasamos a la máquina de afeitar Ya que eso sí le va a quitar más barba al mínimo Ok, la tijera Ya estamos que terminamos Y pasaríamos a lo siguiente Ok, continuemos Aquí aunque ya casi no se ve nada Todavía queda como esos vellitos chiquiticos Y para eso le vamos a aplicar esta crema Que sirve para ahorita rasurarlo Con una rasuradora desechable Y esta crema sirve para que la persona que se está rasurando No se corte con ella Bueno chicos Ya casi pasamos a lo siguiente Y terminamos esta parte Listo Ahora pasemos a la rasuradora desechable Aquí También es como en todo Pero esta vez sí no habrá que seguir Sino que ya el Minions quedará sin barba Y hasta ahora Hemos conservado los cuatro corazones Si se acuerdan ya perdimos uno en la vez pasada Le damos a la flechita Y aquí nos indica que le podemos poner bigote, barba y peinado Existen varios tipos Yo a mí me gustó más que este bigote Y esta barba Pero también se le pueden poner patillas Yo no le pondré ninguna Como en esta opción Y le damos a la flecha Bueno amigos Espero que les haya gustado este video Recuerden visitar Pueblos.net Chao Chao